SILENCIO Anoche soñé con tres mujeres que cortaban un hilo Corría y me lo llevaba a tientas Busqué, pero solo encontré una salida posible Hay un silencio dentro Una ventana, un abismo Último giro, última vez miro Último llamado, fuera del bando Una esfera sequeta Llegué para irme Un silencio despierta Último llamado, fuera del rango Una esfera secreta Pensamiento se volvió plaga Me olvidé de todo, no me pregunté nada Solo vi el hilo que tensaba Y lo corté La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!